Hola a todas y bienvenidas a nuestro briconsejo. El capitalismo nunca, pero nunca tiene suficiente y este sistema con sus instituciones y poderes serviles al mismo continuará expoliando los derechos y servicios en cada nueva crisis económica. Crisis en las que siempre pierden las mismas, las más vulnerables, que a su vez son sobre quienes se sustenta nuestra sociedad. Hoy debemos y vamos a elogiar a todas aquellas personas pensionistas que están saliendo a la calle en los últimos meses para protestar contra el hachazo que desde la Unión Europea pretenden dar a este derecho. Llevamos meses siendo testigos de la fuerza de su organización en las calles y en los barrios de nuestras ciudades. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como Hucha de las Pensiones, se agota gracias a la maravillosa gestión política de nuestros representantes públicos en los últimos años. Bruselas ha pedido más ajustes a España y organismos como el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional ya se han mostrado contrarios a una posible derogación de la reforma de las pensiones de 2013. Además, el FMI ya ha alertado de que habrá que rebajar las pensiones si no se elevan los ingresos. Sin embargo, el verdadero drama de las pensiones en nuestro país lo sufrirán quienes hoy tienen entre 35 y 50 años de edad. Manifestaciones, concentraciones, incluso acciones directas de mucha tensión que han terminado en importantes enfrentamientos con las fuerzas represoras del Estado por parte de las personas pensionistas, estarían indicándonos el camino. Un nuevo ciclo de protestas sociales y de lucha ciudadana por un derecho universal, como el derecho a disfrutar de una vejez tranquila y digna, se está poniendo en marcha. Es sin duda una buena noticia, dado el clima desmotivador que han fomentado los diferentes gobiernos y agentes sociales como los sindicatos del régimen y al que nos han acostumbrado los grandes medios. Una estrategia que está encaminada a persuadir y a convencer de que nada podrá revertir los pasos que se están dando para continuar haciendo recortes y limitando derechos a las personas. Pero nosotras sabemos que la lucha sirve. Y estamos contagiándonos del ejemplo que nuestras compañeras pensionistas están dándonos en los últimos tiempos. Por eso, desde la solidaridad y el apoyo mutuo que caracteriza a nuestra organización, queremos animar a todas a secundar sus próximas movilizaciones y protestas. No son nuestras compañeras pensionistas de hoy quienes tienen el mayor problema. El verdadero problema, como decíamos antes, lo tendremos nosotras a la vuelta de unos años. Entonces valoraremos nuestra implicación en esta nueva lucha por la lucha de las pensiones. Acordaros de dar a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un besito y hasta la próxima.